Estamos en el segundo turno Así que los años ven ya que tenemos que irme a la dirección Muy bien, aquí tenemos el segundo turno Entonces, vamos a encerrar a preguntas Nosotros nos vamos a hacer preguntas Se nos vamos a contar Para nosotros, no, 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 no. y 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